Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las sobras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13 11 y 12. A continuación, presentamos la lección número 6. La hora de su juicio. Tópicos del estudio. Las matemáticas son una ciencia exacta. En las profecías de Daniel y Apocalipsis acerca del juicio, el Espíritu Santo reveló a los profetas una prueba matemática muy específica de que se puede confiar en la palabra de Dios. En la lección de esta semana, examinaremos algunas de estas pruebas. Daniel 9 es uno de los capítulos más notables de toda la Biblia. Revela claramente el tiempo del bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y la proclamación del Evangelio a los gentiles. Estas profecías no se dan simplemente en términos vagos o amplios. Al confrontarse con la exactitud de estas profecías, muchos escépticos, al comprender su importancia, se han convertido en seguidores comprometidos de Jesús. El juicio y la purificación del santuario. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio, Apocalipsis 14 7. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. En Daniel 8 14. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Daniel habla de 2300 tardes y mañanas. Todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio, todo judío debía afligirse, y recibir así la seguridad del perdón de sus pecados. Levítico 16 nos muestra cómo se realizaba la purificación del santuario terrenal, en el día de la expiación. La palabra hebrea para purificado en Daniel 8 14, es Nisdak. Los traductores han interpretado esta palabra con diferentes significados, que incluyen restaurado, rectificado, purificado, limpiado, justificado y reivindicado. La palabra hebrea Nisdak probablemente incluye toda la gama de significados que se enumeran aquí. ¿En qué momento será restaurado el santuario al lugar que le corresponde, cuando será limpiado o purificado del pecado, cuando será vindicado el nombre de Dios, cuando será exaltada su verdad y cuando se rectificarán todas las cosas nuevamente? El ángel responde, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado, Daniel 8 14. Estos ritos simbolizaban la manera en que nuestro sumo sacerdote, Jesús, habría de purificar el santuario celestial, Hebreos 9 23 al 24. Sin embargo, aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días. Lee Daniel 8 27 y 9 21 y 22. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días, y qué le respondió Dios a él? La purificación del santuario en Daniel 8 14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales, y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. La única parte no explicada de la visión es la visión de los 2300 días, en hebreo se usa la palabra Asom para toda la visión, verso 1, y Mará para la visión específica de los 2300 días, versos 26 27. Es esta última parte la que Daniel no entiende. Las 70 semanas. Gabriel está listo para explicar los detalles en el calendario profético de Dios. El ángel Gabriel, que se presentó en Daniel 8, aparece ahora en Daniel 9 y le dice, tan pronto como empezaste a orar fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra, y entiende la visión, Daniel 9 23. En la traducción lenguaje actual, muy amado, es traducido como Dios te quiere mucho. Dios no dejará de responder a nuestras inquietudes con relación a su palabra, y aún más cuando se refiere a lo porvenir. Quizá como Daniel no entienda la profecía, sin embargo la oración puede hacer la diferencia. El ángel claramente instruyó a Daniel, entiende, pues, la palabra, y entiende la visión, Daniel 9 23. ¿Qué palabra y qué visión? Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel 9, el ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la visión de Daniel 8 que el profeta no entendió, la visión de los 2300 días, Daniel 8 27. Él usa la palabra hebrea Mará, que se usa en Daniel 8 para hablar exclusivamente de los 2300 días. Así Daniel podría entender lo que no había entendido anteriormente. La primera parte de esta profecía es decir las 70 semanas, 490 años según el principio día por año, están determinadas o cortadas, chatac, se refiere al pueblo de Israel, Daniel 9 24. Cabe la pregunta, ¿qué evidencias tenemos en el texto mismo de que las 70 semanas no son semanas literales ni 490 días literales? La expresión hebrea para semanas aquí también se utiliza como un grupo de días, o también puede traducirse como setenta-sietes. Debido a que los eventos profetizados tienen lugar en un período mucho más largo que 490 días literales y, de hecho, abarcan siglos, este período debe entenderse en el contexto del principio día por año, Ezequiel 4 6, números 14 34, es decir, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto la profecía dada a Daniel sobre la purificación del santuario, Daniel 8 14, se refiere al tiempo del fin, Daniel 8 19. Se le indicó a Daniel el momento en que se purificaría el santuario celestial mediante un juicio basado en el sacrificio de Jesús, no porque en el cielo exista pecado, sino para que el mal sea erradicado. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio de día por año de la profecía se aplica aquí, es que cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente. Durante los primeros 49 años, 7 semanas, debían reconstruir Jerusalén, esto ocurrió en tiempo de Esdras y Nehemias, a partir de 457 a.C. Aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras 7 descubrimos que el decreto aprobado en 457 a.C. permitió que los judíos no sólo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa, Esdras 7 13 y 27, los siguientes 434 años, 62 semanas, hasta el año 27 d.C., los judíos debían prepararse para recibir al Mesías, Daniel 9 25. Es importante notar que el decreto de Altajerje se emitió en el otoño de 457 a.C., a partir de este decreto, en 457 hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas, o 483 años. Si comenzamos en 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al 27 d.C. Tomando en cuenta el paso del año 1 a.C., al año 1 d.C., debido a que la línea de tiempo no contiene año 0. La palabra Mesías significa el ungido. En el año 27 d.C., el año 15 de Tiberio César, Jesucristo, el Mesías, fue bautizado, ungido, para su ministerio. Lucas 3 1 al 3, 15, 16, 21 y 22, exactamente como estaba profetizado. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus tres años y medio de ministerio. La última semana. Lee Marcos 15, 8, y Mateo 3 15 y 16. Entonces tenemos las siete primeras semanas para reconstruir el templo, 62 semanas para el pueblo de Israel prepararse para recibir al Mesías para un total de 69 semanas, y sólo faltaría una semana para completar las 70 semanas. La última semana. En Daniel 9 27, leemos que a mitad de la semana, Cristo haría, cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en la primavera del año 31 d.C., Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Durante siete años, desde 27 d.C. hasta el año 34 d.C., a través de Jesús y de los apóstoles, se dio la última oportunidad a Israel para adherirse al pacto divino. El pacto con los judíos como nación cesaría, al final de las 70 semanas. Al matar a Esteban en el año, 34 d.C., Israel rechazó al Mesías y se desligó del pacto, como nación, no individualmente. El pacto ahora se ofrecía a todos, a los judíos primeramente y luego a los gentiles que aceptaran a Jesús, la hora del juicio. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial, y finalmente, la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 d.C. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años, se aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos en el año 34 d.C. y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 d.C. a la luz de la purificación, o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14 6 y 7 instándola que responda a su amor, acepte su gracia, y lleve una vida piadosa y de obediencia. Debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse, y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador, cuya vida está simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación, como la única manera de salir airosos del juicio. Los israelitas debían afligir su alma, Levítico 23 32. Esta expresión indica que debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse, y pedir a Dios que los limpie, así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal. Estamos viviendo en la hora del juicio. Desde 1844, Dios ha estado restaurando la verdad de las escrituras en el mundo, la cual se había perdido con el paso de los siglos y había sido oscurecida por tradiciones humanas. El tiempo se está acabando. ¿Hay algo en tu vida que no esté en armonía con la voluntad de Dios, algo en tu vida que te separe de él? ¿Pasas tiempo en su palabra? ¿Anhelas conocerlo a través de su palabra? ¿Tienes hambre de la verdad que se encuentra en su palabra? ¿Estás dispuesto a dejar de lado las tradiciones humanas y las doctrinas hechas por el hombre para obedecer a este Cristo? Espero que tu respuesta a todas estas preguntas sea un rotundo sí. Dios te bendiga.